Este es el AK-12 de Arturus que nos ha enviado Taiwan Land. Es una réplica que muero un montón, está basada en el modelo real de AK-12. Tiene las mismas guardamanos y pistolete de polímero. Adiós, bebé, a las maderas, no tiene ningún sentido. Mola un montón la culata tubular porque las culatas tubulares no son exclusivas de M4. Atended, chicos, los ARK también pueden tenerlo. Además, es plegable con el botón este. Y no solo ya para el transporte, sino para incluso encararlas en espacios compactos como un CQB. Mola. Para soltarlo, acordaros, desde dentro, este no es como los antiguos AK-12. Pestañita y vuelta a su posición. Tiene el selector de tiro con la pestaña a medio dedo para poder accionarlo sin necesidad de tener que soltar la empuñadura. Y nos molan un mogollón los cargadores. ¿Por qué? Porque son dos. En la caja vienen dos. Uno que es Midcap Real Cap y el otro que es Midcap. Sí, con su ruedecita, aunque no se vea mucho. Pero bueno, funciona igual. ¿Qué es lo que nos mola del Midcap Real Cap? Que cuando le sueltas la placa que tiene en la parte inferior, accedes al interior del cargador y tienes una pestañita para controlar si quieres que el cargador tenga una capacidad de 30 o de 130 bolas. Perfecto para cualquier partida. Y eso es todo, chicos. Si queréis saber qué es lo que lleva dentro, atentos a la revista. Gracias. Gracias. Gracias.